¿Usted es uno de los contribuyentes que no ha podido pagar sus obligaciones para los años 2020 y 2021? Le tengo una noticia para que se ponga el video. El gobierno municipal a través de un proyecto aprobado por el Consejo Municipal condonará el 100%. Oiga bien, el 100% de los intereses causados para quienes estén atrasados en las siguientes obligaciones. Impuestos municipales como impuesto predial unificado e impuesto de industria y comercio. Arrendamientos en Plaza de Mercado, Terminal de Transporte y Biblioteca Regional. ¿No puede dejar pasar esta oportunidad? Llegó el momento de ponerse al día gracias a este beneficio tributario. Recuerde, este alivio aplica para los contribuyentes que paguen sus obligaciones al 31 de diciembre del 2021. De esta manera, el gobierno municipal sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los hipaquirentes.